El día de hoy es 14 de noviembre del año 2013 y la persona que está enfrente de nosotros es don Guillermo Díaz Oseguera, quien llega en los sesentas a Tijuana, proveniente de Guadalajara. Con sus propias palabras, platíquenos por qué se vino, a qué edad llegó, con quién llegó, etc. Adelante. No, pues yo me vine, me vine con, pues me vine yo solo. Aquí mis señoras ya estaba, cuando yo vine ya estaba aquí. Y aquí pues ya empezamos a laborar, así. Presumimos los que lo conocemos, que es una persona muy trabajadora. ¿Qué día ha descansado de su vida? ¿Qué descansaba? Sí, ¿qué día ha descansado de su vida? Nunca he descansado. ¿Siete días a la semana? Corrida la función. ¿Usted viene de Guadalajara, proveniente de una familia de cuántos hermanos? De siete, de, somos de, eran siete. ¿Los nombres de ellos? Raúl, Ezequiel, Salvador, Javier, Esperanza y Amparo. Amparito. Y ustedes llegaron a la casa de Amparito, en la colonia Altamira. Sí, llegaron a la casa de Amparo, sí. Y, ¿a qué se dedicó para sobrevivir, para vivir, para trabajar, etcétera? Pues, para sobrevivir anduve veniendo, anduve veniendo tacos y tostadas, y tortas. ¿Tostadas? Y me dijeron que ustedes, y de esto, de hecho, usted fue el creador de las tostadas de cueritos? No, pues, tanto, tanto como eso, no, no creo, no, no creo en tanta belleza, o sea, pero, pues, yo vendía tostadas de cueritos, aquí en el Teniente Guerrero. Allí, allí los vendía, sábado y domingo. Allí vendía yo. Allí se quedaba mi esposa vendiendo eso, mientras yo iba allá, al parque de allá del, del Choler, a vender tacos, tacos dorados. Allí llevaba un promedio de, un promedio de 150 tacos, y en, en tanto, que los estaban platicando, los terminaban todos, rápido. Allí, ya, ya me venía, ya me venía, eso, eso lo hacía en fines de semana. Por ejemplo, el domingo me iba para allá, y el sábado y domingo me estaba aquí en el Teniente Guerrero. Pero también usted frecuentó las escuelas, y sobre todo, escuelas importantes de Tijuana, la Torres Quintero, Álvaro Obregón, la Miguel F. Martínez. No más, sí. ¿Usted hacía ese recorrido? Sí, en la, en la mañana, en la mañana venía, en la mañana, en la mañana me venían aquí a la, a la, esta... ¿Miguel F. Martínez? Miguel F. Martínez, ahí me venían, y ahí traía un promedio de 200 tacos. Entonces, a lo, a lo, de antes de que, a lo que salía el recreo, pues, empecé yo a vender, y en media, o en menos de media hora terminaba yo los tacos y me retiraban. Ya de ahí, ya me, ya me tenían preparados otros, 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 muchos tacos, para irme allá al árbol Obregón, para los que salían. Ya de ahí, para ahí llevaba unos, unos 100 tacos, para los que salían. Los terminaba, y me regresaba, y ya me regresaba a la casa. Entonces, ya estaban, ya sobre de eso, pues, ya me echaba un pequeño lonchecito ahí para aguantar. Y de ahí, ya me, ya me empezaba a hacer, me hacía más, más tacos para, para la Torre Esquintero. ¿En la tarde? En la tarde, sí, en la lua del recreo. Así de que, para allá llevaba otros 150 tacos o 200. ¿Y a cómo los vendía? A cinco centavos. Entonces, había puro dólar, no había, no había moneda nacional. Puro, puro dólar había. ¿Oro? Sí, dólar, dólar, y los daba cinco centavos, y todos los terminaba. ¿Y obviamente también llevaba agua o sodas? No, no, pura, puros tacos, no había. Entonces, la gente compraba el líquido aparte. Sí, sí, pues, eso ya era, por los del recreo, pues, ya las sodas los compraban adentro, ¿verdad? Estamos hablando de los tacos dorados. Sí. Pero los tacos dorados, ¿qué llevan? Pues, se los hacía de papas, y de hacía más de papas que de carne molida. De carne molida, pues, la hacía muy pocos, pero de papas hacía bastantes. Y entonces... Era lo que vendía más. ¿Era difícil preparar los tacos dorados? Porque, pues, si llevaban papas, tenías que pelarlas. ¿Qué otra cosa le hacías a la papa? No, bueno, la papa la he hecho, me levantaba, me levantaba a las cuatro de la mañana para empezar a pelar las papas y molerlas, ¿verdad? Y para, para, pero para los tacos. Y ya, pues, llegaba la hora de salir, pues, ya estaba todo listo. El repollo, todo, todo, llevaba todo, procuraba llevar todo bien limpiecito para que no hubiera problemas. En mi persona, pues, no se diga, ¿verdad? Las manos, pues, muy... Las uñas todas recortadas, porque no... Porque las uñas generan mucha, mucha mugre. Y así recortadas no generan nada. Así que tenía yo todo el cuidado de eso, de eso, ¿sí? Para hacer eso. ¿Y los domingos, entonces, qué hacía? Los domingos me iba allá al Parque de Soler, a vender tacos. Allá, a los mismos muchachos que andaban jugando fútbol. A los campos deportivos. Sí, a los campos deportivos. Allá llevaba, allá llevaba 200 tacos y los terminaba. En promedio, en media ahorro, los terminaba todos. Me regresaba. Y también vendió cerveza. ¿Cómo? También vendió cerveza. ¿Cerveza? Sí, también. Ah, esa, la cerveza, esa la vendía en la plaza de Monondal. Allá, en las corridas. ¿Y cargaba los baldes de cerveza? No, pues cargaba una cubeta con 30 botellas. ¿Y a veces se estacionaba? No, no, no. Allí era la función corrida, nada, de estar reparado allí. Me estacionaba nada más para servir cuando me pedían algo. Que una cerveza, que dos cervezas, que una doble, que tres dobles y así. Sí, ese era el estacionado. ¿Y a cómo vendía la cerveza? ¿Dónde? ¿A cómo vendía la cerveza? En aquel entonces la vendía a 50 centavos. ¿De dólar? De dólar. Sí, pues estábamos hablando porque no había moneda nacional, no se conocía aquí en Tijuana. Puro dólar. Puro dólar. Decide que... ¿También vendió hot dogs? Esos hot dogs los vendían en la noche, en la madrugada, aquí en la Revolución. Allí andaba por la Revolución, y luego ya me pasaba allá a la zona norte, entonces entramos de allí y dejaba de vender hasta como a las 5 de la mañana. Ya me regresaba a la casa para echar un lunch y a seguirle el trajín. ¿Entonces no comía de lo mismo que llevaba? Oh, sí, ¿cómo no? Nomás lo que no comía eran hot dogs, pero lo que yo producía, los tacos, sí los comía, sí los consumía. Porque sabía yo lo que estaba comiendo. Claro. Así de que... Entonces, usted desde que llegó a Tijuana ha trabajado 7 días de la semana sin días de descanso. No, todos, 7 días de la semana, nomás los descansos que había cuando no hay clases. Cuando no había clases, pues no trabajaba. Pero se iba a vender en otra parte, a los campos deportivos. No, eso no, eso nomás los fines de semana, nomás los fines de semana, me iba allá al soler. ¿Y en el parque Teniente Guerrero también puso ahí su puestecito? No, ahí tenía un carrito, un carrito, un carrito y ahí tenía el... Compré una vitrina, la puse allá adelante para conservar todas las cosas con absoluta limpieza. ¿Y tenía algún nombre su negocio? No, 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 pues ningún, ningún nombre. Vamos a los tacos de Don Guillermo, ¿o no? Bueno, eso ya era, era cosa de los mismos clientes, ¿verdad? Por ejemplo, allá arriba, allá arriba en la Álvaro Obrón, iba un agente, un agente de tránsito, de motocicleta, dice, Don Guillermo, sus tacos están muy sabrosos. Y yo vengo aquí, usted, y a la vez porque su persona está limpia, y todo maneja, todo muy limpio. Dice, yo le platico, yo le platico a mi señora de eso, y pues no me lo quiere creer, pero un día de eso se la voy a traer para que vea que es realidad lo que le estoy diciendo. Y la llevó, la llevó y se convenció de que, pues, que sí era lo que, como él le decía. ¿Y fue cliente ya? No, pues era, ella no, el que era cliente era el agente. Y usted, ¿tuvo algún problema de tipo X en aquella Tijuana? Eh, no, bueno, pues problema no, porque el único problema que había, que había en la Álvaro Obrón, en la mañana, los que estaban en la escuela, había un profesor, se llamaba Ramón, por mal nombre, pues le ponía un sobrenombre que le pusieron allí todos, el sapo. Ramón el sapo, el profe. Ramón el sapo, el sapo, pues estaba, pues, ponchado. Pero ese señor me hacía alguna propaganda que no, que no me fueran a comprar, que no me fueran a comprar, porque yo en mi persona andaba muy sucia y las manos les traía muy sucias y todo eso. Pero da la, da la casualidad que él mismo mandaba a comprarme tacos para, para él. Don Guillermo, el, 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 el entorno de Tijuana ha cambiado. Platicamos, platicamos de muchas cosas que se perdieron. ¿Se acuerda del monumento a la raza que estaba en la pura entrada a Estados Unidos? Del Puente México, de la calle 8, del Toreo. Para usted. Ah, sí, de un monumento grande allí. ¿También lo destruyeron? Los huyeron, eso nunca lo hubieran tumbado. El Puente México, un puentazo que nunca, nunca, nunca lo debían de haber tumbado, porque está mucho superior que el que hicieron. El que hicieron es un cochinero que no sirve para nada, porque ahí ha habido asaltos y cuanta cosa ha habido, se presenta. En aquel, en aquel puente estaba libre, pasaban, pasaban carros y traficientes, y se hacía más corta la línea para llegar a la línea. ¿El Toreo? No, el Toreo, el Toreo. ¿Lo tumbaron? El tumbaron, pues eso nunca lo hubieran de haber tumbado tampoco. En vez de haberlo tumbado, lo hubieran de haber reparado, porque todas las graderías eran de madera. Ya a últimas fechas, ya a últimas fechas, pues ya se medio movía, se medio movía, ya mucha gente ya tenía miedo de entrar a esa plaza, por esa razón, pero nunca pusieron, nunca se quisieron inyectar dinero para remozarlo, para reforzarlo, principalmente los asientos, porque había todo eso, los asientos eran de madera, las gradas, y había unos tramos que ya estaban podridos, podridos allí, pues fácilmente, nunca hubo un accidente, pero poco faltó para eso. Y mejor decidieron tumbarlo, pero en ese lugar nunca deberían haberlo tumbado tampoco. La calle 8, que la hayan destruido. También la calle 8, la de la comandancia, ahí no deberían de haberlo destrozado, o en ningún momento, en vez de haberlo destrozado, le hubieran dado una remozada, para que siguiera allí, porque esa sí es una cosa histórica, todas esas cosas históricas, que eso sí, nunca lo debían de haber demolido. Para usted, ¿qué significa vivir en Tijuana, haber encontrado en Tijuana, esa meta desde Guadalajara, aquí? No, pues aquí, aquí, cuando yo llegué, pues llegué, todo estaba muy tranquilo, nadie nos molestaba, nadie le decía a uno nada, absolutamente nada, lo que dejaba uno afuera de la casa, si dejaba una bicicleta o algo así, allá amanecía, nadie se la llevaba, era muy seguro todo, nadie nos molestaba a las 10 horas de la noche, así de que, y todo muy tranquilo, muy bien, la gente toda muy amable, lo que sea. ¿Tuvo problemas con algún robo, ya que usted, en alguna forma, con los pachucos, con los delincuentes, en algún momento, en su trabajo? No, cuando yo andaba trabajando por fuera, no, nunca tuve problemas, para nada, para nada. Los problemas, los he tenido ahora, últimas fechas, ahora que está todo el, todo el desgaje aquí, y todo esto, pero, pero no, porque los problemas, un problema que tuve, fue que cuando iba en la noche, a mi casa, ahí, ahí unos, unos me levantaron, me levantaron, me subieron a una avena, yo hice el impulso de, pues no subirme, darme, darme el patadón para atrás, pero no logré soltarme, entonces, el otro que se bajó, dice, no, no haga resistencia, porque aquí, rompo su, nomás así dijo, no, porque aquí, le rompo su, entonces, que ahí dice, que subirme, entonces, ya me subieron a la vez, ya, y me llevaron a tirar, allá, a la jardín, allá, junto a una recicladora, allí me dejaron, me quitaron chamarras, me quitaron todas las chamarras, me quitaron un anillo, que me, que me daban 500 dólares por él, y nunca lo quise vender, pero eso, sin costales nada, me lo quitaron, así de que, me dejaron, me dejaron limpia, a últimas fechas, y como le digo, allá, allá me, allá me fueron a tirar, y cosas de ahí, pues ya me regresé, y ya, me mandó una persona, que andaba ahí barriéndole, le llegué, buenas noches, buenas noches, le voy a, le digo, disculpe, le digo, aquí voy bien para, para allá, para, para el centro, así, ¿para dónde vas? pues para el centro, para la segunda, sí, desde aquí, ahí le bajan, y no sabe cuándo, cuando llego, le digo, pero, pero aquí pasan tachos, y se puede agarrar uno, así, pero la cosa, sabe que no, no puedo, porque me acaban de soltar, y me quitaron todo, todo lo que traía, traía, traía 300 pesos, en billetes, y como unos 100 pesos, en marralla, y todo me quitaron, y ahí, y ahí me dejaron, en todo lo cual, pues me vine, me vine, y ese señor, me dice, no se vayas, espérense, se metió a su casa, y salió, y me dio, me dio 20, pesos, dice, para que haga un taxi, y se vaya para allá, ah, dice, pero por aquí, ya no pasan ahorita, llega, camina a esa cuadra, y de vuelta a su derecha, y ahí pasa otro taxi, que también va para allá, entonces llegar ahí, vi a dos personas, que estaban platicando, afuera de una, de un supermercado, entonces ya les pregunté, digo, disculpen, digo, aquí pasa algún, pasa algún, taxi de ruta, y se pasa, no más que tarda mucho, pero eso va para el centro, entonces, el otro que estaba ahí con él, pues ahí yo le platiqué, todo, teje maneje, no, entonces, digo, pues, el otro me dice, pues, agarro, agarro libre, entonces, el que estaba junto con él, dice, ¿cómo lo va a agarrar, si no, no trae para pagar, le dieron 20 pesos, con 20 pesos, no lo van a llevar, entonces, el señor, se metió a su tienda, y se metió, y me dio, me dio dos dólares, dice, ya con lo que trae, y eso, ya puede abordar un taxi, para que lo lleve, para allá, para el centro, dale, está bien, entonces, pues ya pasó uno, pasó ocupado, entonces pasó otro, entonces ya le hicimos la parada, pero a ese, antes de abordarlo, le dije lo que me pasaba, porque, como en ese entonces, todavía traían el aparatito, ¿verdad?, dicen, va a rebasar de eso, no, no voy a poder pagarle, entonces, para evitar todo eso, le dije, mire, traigo, traigo tanto, y voy a tal parte, así de que, si es más, si es más, pues no voy a poder pagar, le digo, así es que le digo, ahorita, que usted, usted decide, el camino a seguir, ah, no, está bien, súbase, me subí al taxi, ya, me dejó, ya le seguimos por allá, y ya llegamos, dice, por aquí, vamos, bien, le digo, mire, para ubicarme, necesito agarrar ya la, 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 la miraflores, para enterarme, para, y ahí ya me puedo ubicar, pero da el resultado, que antes de llegar ahí, a esa calle, llegamos a un lugar donde, una planta de agua, y ahí ya me hubo, que no, aquí ya subo, y ya llegamos, ya, 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 ya me dejó en mi casa, hasta ella. Y ahí terminó esa aventura, que afortunadamente terminó bien, porque no lo golpearon, así, para lastimarlo y demás. Bien.